Que aquí está Condega respaldando como ofrenda sandilita a nuestro comandante, a nuestra compañera Rosario Morillo. ¡Viva Condega! ¡Viva la militancia! Que estamos presentes, que estamos apoyando, que sigan restituyendo nuestros derechos y que nuestro comandante se queda porque se queda. Se queda porque se queda. ¿Por qué, Mar? Porque todos lo queremos. ¡No lo dejan de vivir hasta que... Dios quiere! Y el Frente Sandinista es el único que ha visto por las necesidades del pobre. Y es por ello que yo nunca voy a dejar de ser sandinista, hasta la muerte. Ahora, fundamentalmente más, con la situación que se nos está presentando en nuestro país, nosotros tenemos que apoyar al Frente Sandinista y a nuestro comandante Daniel Ortega, porque no está solo, está con el pueblo. Sí, verdaderamente es el único gobierno que ha apoyado a los productores campesinos y a toda la familia más pobre. Le decimos que al comandante que no está solo, que aquí tiene el pueblo, que estamos con ellos.